Hola, muy buenos días, 7.45 de la mañana, 5 minutos antes de salir de casa, ya sabe que se toma una pausa para saber cuáles serán esas condiciones meteorológicas que lo acompañarán en la mañana de hoy. Mucha atención porque por lo menos 43 personas muertas y 150 heridas y más de 20.000 viviendas afectadas es el saldo parcial que dejan varios sismos ocurridos al suroeste de China durante tres horas con magnitudes que variaron entre los 4.8 y los 5.7 grados en la escala de Richter. El epicentro del sismo fue la frontera de las provincias de Yunnan o Gishu, según la agencia sismológica China. Por otra parte, también se registra a las 2.52 de la mañana un sismo de 4.3 en la escala de Richter a 18 kilómetros de Anori, según informa el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Hasta ahora no se ha dado información que se tenga algún tipo de víctimas o daños materiales luego de ese movimiento telúrico ocurrido en la madrugada de hoy. Pasemos por ahora a lo que sucede desde la cámara vista oriental de la torre del sistema de alertas tempranas ubicada en el sector estadio. ¿Qué es lo que nosotros estamos visualizando justamente en este momento? Que hay poca nubosidad presente sobre el Valle de Aburrá hacia las 2 de la mañana, pero luego se va formando una delgada capa de nubes más alta de las montañas que nos da una sensación en este momento bastante agradable sobre nuestra ciudad y un espectáculo visual genial luego de las 6 de la mañana. Si ustedes lo ven justo en este momento en la parte izquierda de sus pantallas. Por ahora revisemos cuáles son las temperaturas con el cielo parcialmente nebulado que tenemos a esta hora. En Itagüí 18 grados, en Alpujarra 22 grados, en Santa Elena 11 grados centígrados. Y a partir de este momento la información llega gracias a la aeronáutica civil desde varias terminales aéreas de nuestro país. En Enricio La Guerrera 19 grados centígrados y el Aeropuerto Internacional José María Córdoba 13 grados centígrados. Ahora nos vamos hasta Leticia con 22 grados, Apaso 19 grados centígrados, Cali 20 grados, Bogotá 9 grados centígrados desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, Cúcuta 27 grados, Cartagena 28 grados centígrados y finalizamos en Quibdó donde a esa hora se reportan 26 grados centígrados. Y la situación de evolución atmosférica que nos está mostrando. Pues que sobre la parte oriental, si ustedes revisan en el Bajo Cauca, en el Nordeste y en el Magdalena Medio, algunos sistemas de mediana altura se venían presentando desde las 12 de la medianoche hacia las 3 de la mañana, se disipan y lo que tenemos actualmente es pocos sistemas en el Bajo Cauca e incluso poca nubosidad que tenemos en el Oriente Antioqueño. La situación en el Valle de Aburrá es que no se registra nubosidad de suficiente altura como para ser considerada en las imágenes en infrarrojo de nuestro radar. Ahora miremos que la situación de carga de agua. ¿Cuál es la densidad de gotas de agua de dichos sistemas? Con la ayuda del radar meteorológico, pues vemos que hacia el oriente hay mayor número de sistemas con densidad de gotas de agua suficiente como para producir lluvias entre Cisneros, San Rafael y Guatapé. Si nos acercamos hacia el Valle de Aburrá, pues la situación es que no se registran algunas nubes con densidad considerable como para producir lluvias, por lo que nuestro pronóstico es que tengamos un cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias. Ahora, ¿qué se espera para el resto del país? Eso lo hacemos con la ayuda del IDEAM, donde tendríamos en paso Cali, Pereira, Bogotá y Quibdó, cielo parcialmente nublado. Y en la zona norte, una situación igual. Bucaramanga, Cúcuta, Montería, Cartagena, Río H. y San Andrés estarían con pronóstico de cielo parcialmente nublado. Y ahora nosotros nos vamos a las respuestas de nuestras redes sociales, porque estuvimos planteándoles la siguiente inquietud. ¿Qué deberíamos eliminar del mercado para disminuir los impactos negativos al planeta? Varios temas estuvimos tratando. Vamos a comenzar algunos referentes a las bolsas de plástico utilizadas para empacar diferentes productos de la canasta familiar. Y obviamente los supermercados o algún tipo de lugar donde podamos conseguir alimentos o demás. Este de Joan Triana nos dice, muchos supermercados en Colombia firmaron el pacto para reducir el uso de bolsas y parece que fuera cháchara. Es una de las situaciones que nos están comentando allí. Ahora nos vamos hacia otro de los puntos que estuvieron analizando varias personas. Vamos a mirar lo que está sucediendo con las carnes, específicamente con el ganado que muchos esperaban que se eliminara del consumo humano. Bueno, Lorenzo Vargas nos dice precisamente, eliminamos la carne de res. Si eliminamos la carne de res, habremos dado un paso de más del 20% en reducción de contaminantes. Pues ahí es lo que nos estaba planteando él. Y Andrés nos dice, la leche, la carne y todo lo relacionado con el ganado, porque una sola vaca produce tanto CO2 como cuatro carros. Finalizamos las respuestas, esta vez con lo que nos estaban planteando algunos otros que dicen, eliminar los vehículos, incluso algunos dijeron que eliminar cualquier tipo de consumo de alimentos desde los humanos o eliminar la raza humana, que es un poco extremista. Pues la situación que nos dice Neftar Ramírez es, se deberían eliminar los envases no retornables de plástico para volver al vidrio que es 100% reciclable. Y Sigal Cobra nos dice, debería incluirse una política ambientalista en explotación de oro y petróleo. Estos mercados son muy rentables, pero contaminan. Les recuerdo que ustedes pueden seguir opinando nuestra pregunta de la semana o también actualizar todos los datos del Estado del Tiempo en Clima24, diagonal 7 en Facebook, en Clima24, guión bajo 7 en Twitter, o en nuestro portal móvil www.clima247.gov.com. No se muevan, porque luego de esta pausa de mensajes institucionales, continúan Paula y Jaime con más de Mañanas con Voz. ¡Gracias!